Y se fueron las participantes del ONCEP Mi State edición 2023. Retrasó Justit, se queda lejos en la última posición. White West, la irlandesa, viene a la punta. En el segundo lugar se está colocando por fuera Fast & Shiny. Para el tercero se moviliza Altener Rock. En el cuarto puesto se coloca Lunar Impasse. La acompaña por fuera Freed & Humble. Más atrás vienen movilizándose Maid y The Snow. Se quedan en las últimas posiciones Rubinel, Wet. Y lejos en el último se quedó Justit. 21-3. Ese fue el parcial para el primer cuarto de milla. White West, la irlandesa, señala el camino por fuera. Viene a buscar la Fast & Shiny, la número 9. Hace lo propio más afuera Maid y The Snow. Cuando se disponen a ingresar a la recta decisiva. 43 exactos. Ese fue el parcial para la media milla. Viene por fuera con buen avance Rubinel, la número 6. Por dentro ha tomado la punta Fast & Shiny. Rubinel centro de cancha en pareja. Se mantiene por dentro Fast & Shiny. Las dos vienen a decidir la competencia. Pero Rubinel con Ectwin Maldonado pasó. Y liquidó la carrera. El segundo lugar es para Fast & Shiny. En el tercero, Freed & Humble. La cuarta posición es de Maid y The Snow. El segundo lugar es para Patown. El primero